¡Viva el Conalep 3! ¡Viva Juárez! ¡Viva! ¿Qué pasó, jóvenes? Les ganaron aquí abajo. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar hoy aquí con todos ustedes, con este gran equipo de funcionarios estatales, municipales, con el sindicato, los sindicatos, con alumnos, con profesores, padres de familia, con todo este gran equipo que hace que las cosas sucedan. Muchísimas gracias por ser parte de su compromiso con Ciudad Juárez. Y me siento particularmente emocionada porque el día de hoy se encuentra que una persona que hasta le dije mi teléfono